El gobierno del presidente Vizcarra ¿Usted está compareciendo en este programa como vicepresidenta de Perú? ¿Usted representa al gobierno de Perú? ¿Sí o no? Estoy como vicepresidenta porque sustento aún el cargo, ¿no? Esa es la verdad de las cosas, pero como ciudadana y como vicepresidenta también estoy a disposición de cualquier momento apoyar siempre al gobierno porque creo que en ese momento las diferencias políticas deben quedar a un costado La preocupación principal de todos debe ser que el Perú como un todo esté unido Yo ya estoy alejada de la gestión del gobierno del señor presidente Vizcarra y no hablo con él desde el mes de octubre Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril ¿Siete meses? La vicepresidenta no lo habla al presidente Doña Mercedes, ni en Macondo pasaba eso Yo no guardo ningún resentimiento con el señor presidente de la república ni con ninguna persona Si Martín Vizcarra le llama después que acabe este programa para tomarse un café, ¿usted va a tomarse el café con él? Sí, por supuesto y apoyaré toda la gestión en la posible de mis posibilidades para que lo mejor suceda para que podamos controlar la pandemia en nuestro país ¿Pero qué pasa si de repente, por el exceso de trabajo, tuviera él que alejarse por una semana, tal vez, de su puesto ¿Quién lo reemplazaría si es que finalmente se acepta su renuncia? Obviamente asumo la encargatura que básicamente cumplió una función de... no de la dirección del plan de trabajo, que eso lo hará el premier, me imagino sino de la firma de los documentos que correspondan ¡Suscríbete al canal!